buenos días mi gente le habla la boricua salud esperamos que se encuentren bien esta es la transacción para este domingo para la world green 3 8 a 3 14 acuérdense que cada estado en cada pueblo en cada país cambia los casos y cambia los precios cambian el valor de cupón no se olvide que este domingo vamos a recibir el point de buster compras 30 y te devuelven cinco mil puntos viene siendo el monto total de cinco dólares no se olvide que este domingo vamos a recibir un resplande en marzo hace tan pronto los tenga los tiros al aire de me disculpan que vaya tan rápido pero yo creo desde mi celular y me quedo sin memoria transacción número uno vamos rapidito tengan papel y lápiz a mano vayan transacción transacción y vayan haciendo sus anotes me disculpan verdad pero trabajo con lo que tengo que trabajo con lo que tengo vamos a coger un soft soul a tres dólares con 49 centavos vamos a coger aquí un colgato te coge lo que usted quiera en enjuagador pasto cepillo ok a tres dólares sin tres dólares con 99 centavos vamos a coger dos aire spring que están a dos por siete aquí ahora por si te coge ahí lo que usted quiera el color y el sabor que usted le guste el monto total el monto total de 14 dólares con 48 centavos y empezamos con el poneo le voy a dar un cupón de 75 centavos del enjuagador soft soul body wash es más hace dos veintidós le voy a dar un cupón de un dólar o de la colgada es más hace tres ocho más hace tres uno y pueden ir a cupón dos con dependiendo del artículo que usted compre ok le voy a dar dos cupones de dos dólares o del aire spring en más hace dos veintidós el cupón espira mero mero tres ocho aprovéchelo con tiempo el monto total después del cupón es un monto total de ocho dólares con 73 centavos plus está o ibu pero te devuelven tres te devuelven unos cincuenta te devuelven unos cincuenta en catalina te devuelven tres cuatro cinco seis dólares en red interior igual que si vienes a ver el monto total después de las catalinas pues dos dólares con 73 centavos que no está nada mal nos movemos a la voz en la 2 vamos a enfocarnos aquí vamos a coger dos l'oreal de tres dólares con 99 centavos cada uno con la compra de dos te devuelven mil puntos vamos a coger dos suaves que están a dos por seis con la compra de dos te devuelven de seis dólares perdón con la compra de seis dólares te devuelven dos mil puntos ok vamos a coger un escote cuatro dólares con noventa y nueve centavos vamos a coger dos paquetes de corte en el cuatro dólares con noventa y nueve centavos vamos a coger tres paquetitos de post con que están a tres por un dólar no me equivoco ya lo paso en la transacción de hoy yo puse dos post con no los encuentro están los post con las bolsitas de post con están a tres por un dólar no los encuentro no sé si pues es regional pero si no lo que pueden hacer pueden coger cuatro arizona te ok yo había puesto tres post con y dos arizona te no encuentro para que lo vean si no pueden acomodar cuatro arizona te acuérdense rellenar el pesito porque vamos a hacerle ponente buster ok el monto total el monto total de 30 dólares con 95 centavos y empezamos con el cuponeo el primer cupón que le vas a dar es el point de buster que está en el flyer con la compra de 35 dólares en punto ok le voy a dar dos cupones de dos dólares de la orilla que vino resplón 3 1 a 3 8 bien este este domingo también y habían unos pili de l'oreal ok le voy a dar un cupón por la compra de 23 dólares del suave que viene este domingo en el resplón 3 8 le voy a dar dos cupones de un dólar del wagner en bucle de este mes hay un cupón de el scott ok y hay un cupón del cotonial ese es el cupón que le vamos a dar más le voy a dar dos cupones de 75 centavos del cotonial es más 13 8 más también habían unos pili ok y también hay cupones en el pico barrio le voy a dar un cupón de un dólar del scott paper tower que está en el bucle de wagner de este mes más le voy a dar un cupón de un dólar del scott paper tower que está en el pico value tienen que ir a pico value.com y pueden imprimir cupones ok después de cuponeo te va a bajar 18 dólares con 45 centavos le va a empujar la primera catalina de 3 dólares te va a bajar a 15 dólares con 45 centavos le va a empujar la segunda catalina de un dólar 50 te va a bajar a 13 dólares con 95 centavos le va a empujar la tercera catalina de un dólar 50 y te va a bajar a 12 dólares con 45 centavos plus está o ebook pero te devuelven 5 mil puntos 2 mil puntos y mil puntos te devuelven 8 mil puntos que si vienes a ver 8 mil puntos que es 8 dólares después de 12 horas con 45 centavos el monto total por todos esos artículos de 4 dólares con 45 centavos que no está nada mal nos movemos a la 3 voy a volver otra vez a coger un subso de 3 dólares con 49 centavos vamos a poner otra enjuagador buscar marca colgate de 3 dólares con 99 centavos ok voy a coger dos body wash id spring que están a dos por siete en la última página si quiere coger jabón eso está de su parte ok vamos a coger cuatro productos de aquí que están a 49 centavos no se olviden de cortar este cupón porque esta cajera no les importa corten el cupón y deseanlo con tiempo porque si no te lo cobras a precio regular el monto total el monto total de 16 dólares con 48 centavos y empezamos con el cupón yo le voy a un cupón de 75 centavos del sol sol body wash es más 12 22 le voy a dar un cupón de dos dólares o del colgate enjuagador buscar que está en cupón 2 con le voy a dar dos cupones de dos dólares o de cada uno del aire spring es más 12 22 el cupón expira 38 te bajará 9 dólares con 71 centavos le vas a decir que quieres reading tus puntos que están en tu tarjeta de los 8 mil puntos si te dejas reading todos los puntos que son 8 dólares vas a pagar un doble con 71 centavos pro está y te devuelven una catalina de 1 50 y te devuelven una catalina de 3 te devuelven 4 dólares 50 centavos en rey este rigor nos movemos a la 4 y última para mí usted para cuando usted diga no me tiene que seguir e hice lo que pude con lo que vi ok aquí tienes que comprar 10 dólares y te devuelve entre mil puntos voy a coger dos lister in a coming a 5 dólares con 49 centavos cada uno el monto total el monto total de 10 dólares con 98 centavos le voy a dar dos cupones de un dólar del lister in que está en lister in 2 con también en la página de facebook hay un cupón de un dólar también en healthy essential 2 con más también habían unos cupones pegados en esto pensó yo vi unos unos cupones pegados y en wall y wall de un dólar ok después de que poneo te va a bajar a 8 dólares con 98 centavos ahí empezamos con la catalina le voy a empujar la primera catalina de 3 dólares 8 98 menos 3 te va a bajar a 5 dólares con 98 centavos le va a empujar la segunda catalina de un dólar 50 te va a bajar a 4 dólares con 48 centavos pro está o ebook y te devuelven tres mil puntos que si vienes a ver después de los tres mil puntos te salieron a un dólar con 48 centavos con esos tres mil puntos te lo puede guardar para la semana que viene o enfocarse en comprar otras cositas yo me enfocaría en esta área compraría cuatro artículos de aquí de 49 centavos cada uno serían dos dólares todavía te queda un dólar con ese otro dólar puedes comprar dos harizona te o puedes comprar dos paquetitos de galletitas de aquí de dos dólares con dos ok sería el monto total de dos tres de cuatro dólares le dice que quiere abrir tus puntos y simplemente pagaría un dólar posta o ebook y nos quedamos aquí esto todo para mí para esta semana no hay mucho está floja la cosa si cualquier persona tiene una transacción diferente y le quiere compartir debo este vídeo no hay problema al igual que si comete un error me disculpa que voy tan rápido pero mi celular no me da muchos minutos también mi celular a uno de chip o dipo y no me da bastante memoria esto es todo y cortesía del aborico a que pasen bonito día una bonita tarde gracias gente por su sintonía saludos